¡Bruh! Porque yo quiero ver cómo ella reacciona sin celular Espero les guste ¡Dame! ¡Dame el reloj! ¡Pero peras de nena! Yo tenía el teléfono aquí abajo No está el teléfono ahí abajo porque tú sabes lo que yo te digo ¡Pero yo no puedo hacer nada con esto! Con eso tú puedes testear y hacer todo Lamentablemente Cero celular, cero reloj Vamos a ver Tienen algo que se tiene que entretener Ay, ni que yo ni siquiera esto Aquí la tengo Venga Tocando la basura Tocando las petras Ven, Nina ¿Cómo estás grabando? Sí Y yo con el pelo así ¿Pues? Vamos a ver si ahora está peor Nina En verdad se ve peor Y yo acá Y yo acá bien Nathalie, ¿cómo se siente levantarse y no tener tu celular al lado? Que no puedas testear, no puedas ver los mensajes 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 de nadie First of all A mí nadie me escribe Segundo Yo lo voy a encontrar ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Nada mamá, no te da broma Hey Siri ¿Qué? Hey Siri Oh, tú lo tienes español Hola Siri Hola Siri Hola Siri ¿Cómo tú le dices a tu Siri? No me vengas a sacar el teléfono del sitio No, no te quita ¿Dónde está? ¿Y tú te crees que yo lo iba a dejar prendido? Ah, lo pagaste Dame mi teléfono Mamá, hazme café Mamá lo tire Dame café ¿Que te haga café? Sí Sí, yo te voy a hacer café Te hago todo Y te doy todo Menos el celular No, pero si ella dice que ella iba a estar tranquila Ya estoy tranquila por lo que es patito Patito que quiera ir Dame hacerte el café Dale para que haga el café Yo no sé cocinar No, estoy subiendo y baja Yo no cocino Yo no cocino ¿Puedo subir la ropa? ¿Que aquí es puer que hay que matar? La carne es fácil adugarla Ni que yo no supiera cocinar ¿Y qué dijiste ahorita? Es que llevo como 5 años que no cocino Exagerada Como hoy no me quieren dar el teléfono Nos vamos para el parque Porque tenemos que distraer las mentes Tenemos que hacer algo Le vamos a poner el traje a cada una El traje amarillo El traje rosa Y nos vamos para el parque Caminar Y a socializar ¿Está bien? Algo tienes que hacer negrita ¿Por qué? Algo tienes que hacer negrita Nada ¿Pero tenemos que tirar fotos O me tienes que dar el teléfono? No Pues saca la foto con mi teléfono Nos vamos a pasear hoy A compartir en el parque ¿Cómo no tengo nada que son? Voy a poner este barque C'est chico SIGH He's saying, no! I'm out! I'm out! ¡Levántate! ¡Uuuh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y yo gané! ¿Y todo eso? ¡Anime, pues yo necesito cebolla! Pero no es en esa olla ¡Ay, mi mito te pasa! ¡No! ¡Oyeme, pero qué! Pero hazlo en el sartén grande Para que se vea completito Aquí está el grande ¡Me despeda! Pero es que yo no estoy diciendo nada Que no sea cierto ¡Me despeda! ¿Te dije algo? ¿Me puedes dejar que yo lo haga poco a poco? Porque yo prefiero hacerlo poco a poco Que echar demasiado Y después tienes que botar al alimento Pero es que tú estás viendo La clase cebollita que es Y ya no la voy a picar en cantitos Yo la voy a dejar así ¡No! Es en las pipas Así mismito, pícala Pero es que así no me gusta Porque así yo la puedo sacar rápido No, no, no Para que se vea bien Pero la pico en cuatro ¿A ti te gusta la cebolla? Ay, hazlo como te dé la gana Gracias Mira, la verdad es que nosotros no podemos trabajar juntas No Ay, qué chavienda Mami, déjame quieta Pero mira Ay, Dios mío Ay, yo no puedo Es que a mí no me gusta la cebolla Es que a mí no me gusta la cebolla Gente, yo no puedo A mí no me gusta la cebolla No, pero es que Es que echándole el sazón también ahí Oh my God Yo no puedo ¿Y dónde se le echa el sazón? Cuando la carne se está haciendo Mira, mira Ay, Dios mío Gente, yo no puedo De verdad que Yo no sé con quién aprendió a cocinar Es que tú no me enseñaste Para que no tienes paciencia Pero es que tú me ves como yo cocino No Yo no vivo contigo Diantre Ni que tú no vivieras Ay, mira, Natalie Por favor Mi hermano Ustedes ven el clase colador Que ella coge para lavar Una cebolla Déjame en paz, mami Y ya No, no, de verdad que Ahí va Para la olla Sin todavía poner la carne Prendía La carne está prendida hace rato Ay, chau, mami Tú estás del caray Déjame en paz No, no, no ¿Se acuerdan que Le dije que en esa olla No lo hiciera Porque es muy pequeña Para lo que está haciendo Ella diciendo que no Que ahí está bien Miren Dónde terminó haciéndolo ¿Qué es eso, Natalie? Mamá, déjame aquí Natalie, ¿qué es eso? ¿El qué? ¿Dónde lo estás echando? Un sartén Un sartén, ¿verdad? Ay, Dios mío Echale agua a la olla Para que saque el color Seguimos más ahorita Porque de verdad Que no es fácil Trabajar con esta muchachita Bye Tengo que tener entretenida, gente Déjame Entretenida Totalmente Porque de verdad Porque de verdad que Se me imitó Dejame Continuar Continuar ¿Está bien, Natalie? ¿Está ahí? ¿Eh? Vos estás ahí como Verándote No le importa el jugador Much, much later Aquí llegó la joquera Natalie Voy a ver que se la aprieta Played app Editor Chama 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 A few moments later. Nathalie, ¿no necesitas el cel? La has pasado muy bien. ¿No lo necesitas? Sí, yo también. No. ¿Ok? No, 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 no. ¿No está linda? No, es que siempre le toca el perrito si le toca en la nariz. ¿Tiene mojadita? Sí. Mira, toca aquí, mamá. Mira, qué linda. Ok. Ya terminamos de sacar las perras. Y de Nathalie estar distrayéndose. Porque hoy la he tenido en agonía. Ha tenido castigada. Con el celular. Ella lo ha buscado donde sea. Y no ha encontrado. Ha disimulado bastante también. Porque no se ha puesto a buscar por ahí ni nada. Me gusta mi pelo. No estamos hablando de eso. Vine aquí a sacarle una foto. Y a pasear con la perra. Vamos a ver. Vamos a ver que yo pensé que me dejara de té. Si logra encontrar el celular. Porque ella dice que ella lo va a encontrar. Y yo estoy esperando a ver si ella lo encuentra. Pero todavía es la hora que no lo he encontrado. Mira, tú sabes que tú tienes dos opciones. No te luzcas con esa porquería. O tú me das el teléfono. No. No te luzcas. No te luzcas con eso. No te luzcas con eso. No, el teléfono. Es que aquí están los perros. Aquí están todos. Y tú no vas a querer que la perra se... Y si la perra se vomita. ¿Tú vas a la perra? ¿En los dos? No. ¿Por 10 pesos? ¿Por 10 pesos? No. No te luzcas. No te luzcas. Tú tienes que encontrarlo por ti misma. Tú no puedes, este... Dame el teléfono ya. Dime algo. Dime algo bonito que... Nada, nada bonito. Dame el teléfono. Que yo pueda decir, yo te voy a dar el teléfono. Eres bonita. Eres bonita. Eso. Yo sé que eso es mentira. Dime algo, ¿tú te consideras feo? Tú, porque yo sé que tú me lo vas a decir por salir del paso. Eso está muy inteligente. Natalie, ¿tú no puedes aguantar? Nena, pues sí, ya son las 10 de la noche. 10 de la noche. El 10 de la noche está de día. Tú prende ese heater, que ahora sí soy yo la que tengo frío. Ah, no, aguanto. Ahí tengo la mano congelada. Yo lo que tengo son las orejas. Igual. Congelada. Qué duele. Bueno, yo le tomé fotos a ella y ella me tomó fotos a mí. Yo creo que todas las fotos que ella me tomó a mí, ninguna. Ahí va. Vamos a ver. Ahí va. Si quedaron bien, se las voy a enseñar. A continuación. Si no las vieron, es que no quedaron bien. Oye, Ico, se va a pagar un mantecadito. No, no, no. No, no. En serio. Gracias, está igual que yo. Que puertorriqueño. Se me olvidó la billetera. De cuándo acaba el puertorriqueño y dice billetera. Miren, por Dios, meterte con la cartera en la cabeza, parre. ¿Cómo se dice? Restore el cerebro. Cállate. No, no. ¿Cómo se dice? Para reiniciarte el cerebro. No. 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 Que no sabiera cómo decirlo en español. Cállate el puertorriqueño. Pero. Ya no me quitaba el teléfono. Ay, se me quedó. Ay, sí. Acaba vida mi teléfono. En serio, no está aquí. A ver el teléfono. Ay, papito. Hay gente, yo no voy a hacer más ningún video, porque de verdad que esta muchacha fastidia. Ah, no, me ha quitado el teléfono por todo el fricking día y no voy a estar yo de incordia. Vámonos. ¿Para dónde? ¡Jayco! ¡Estoy dejando que te pase! ¡Jayco, tú eres bien presentado! Papito, te ganaste 20 pesos, ¿no? ¡10, 20 pesos! Diablo, Jayco, tú eres... ¡Woo! Tú eres bien presentado. Estás por el piso, se cayó. ¿Tú sabes qué es lo que escuchaste? ¡El pum! Eso fue el teléfono tuyo. Es que yo no escuché nada. ¿Qué haces aquí? Por eso era que yo no quería que yo pagara el radio. Ya lo, Natal. ¡Dá este, vaya, que estoy guiando, Jayco! No te preocupes, papi. No te preocupes. Si te sale cualquier cosa, te vas para casa conmigo, ¿no? Sí. No te preocupes, porque tú tenías que dármelo a mí para atrás. ¿Esto me vas a dar? ¿Qué? ¿Esto me vas a dar? ¿Cómo que es que yo te iba a dar? Espérate, espérate, espérate. Como yo le ofrecí 20 pesos y tú no le ofreciste nada, este pego es el norpostor. Por el dinero va en el mono. Está bien, no te preocupes, papi. Eran 24 horas, no era ahora. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Viste? ¿Viste? Dale para acá. Entonces, que estuviste pendiente y pendiente y pendiente. Tú tienes que tener maña, mami. ¿Qué maña ni maña? Tú tienes que tener maña y saber, ¡Ey, a rayos! ¡Ey, a rayos! Cuando tú estás haciendo algo, tú no puedes confiarte de nadie. ¡Fuego! A mí no me importa el masaje. ¿Cómo se siente tener el celular otra vez? ¿Cómo se siente? Está moldeando. Está moldeando. Déjalo más parqueado para que tú veas. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. Yo lo que quiero es caerle encima a Jacob. Sobre mi cadáver. ¡Ay, qué estúpida! Bueno, gente. No pude terminar bien el video debido a que aquel que está allá, que no lo ven, pero aquel que está allá, que es Jacob, se ganó 20 dólares. Encontró el dicho de su teléfono porque se me cayó. Y no me di cuenta. Tuvimos una pequeña disputa porque volví otra vez y se lo quité. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Damn. Got it? Ataki. Bye.